hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error de cuando no sales error network change ok es muy fácil y sencillo lo que debemos hacer es lo siguiente presten atención vamos a ir acá a la parte inferior derecha de nuestro computadora nos va a aparecer un icono como este monitor que estamos viendo acá a una pantalla le vamos a dar clic derecho cuando le demos clic derecho nos va a aparecer dos opciones en la cual vamos a seleccionar la segunda que dice abrir el centro de redes y recursos compartidos le damos clic allí y se nos va a abrir una ventana como la que vamos a ver en este momento esperamos ajá bueno cuando estemos aquí en el caso de windows 7 nos aparece como conexión de área local acá pero en el caso de windows 8 y windows 10 nos va a aparecer la palabra ethernet es absolutamente lo mismo ok le vamos a dar clic y luego de ellos se nos abrir una ventana como ésta ok y vamos a proceder a seleccionar la que dice propiedades cuando hayamos dado clic en propiedades esperamos que se nos abra otra ventana por la cual nos van a aparecer varias opciones ok vamos a buscar la que dice el protocolo de internet versión 4 tcp y tcp ip versión 4 ok la seleccionamos y va a quedar así en azul luego le vamos a dar en propiedades ok cuando estemos en propiedades en la parte de general vamos a buscar la cuarta opción que nos dice usar las siguientes direcciones del servidor dns ok usar las siguientes direcciones del servidor dns las seleccionamos y se nos habilitar estas opciones vamos a colocar el acá el número 8 luego 8 8 8 8 es decir se va a repetir 4 veces en la parte de arriba en la parte de abajo en el dns alternativo lo vamos a repetir dos veces y acá en lo último colocamos el 4 y 4 ok 8 844 luego le vamos a seleccionar acá donde dice validar configuración al salir cuando le demos validar configuración al salir se nos va a poner esta opción así seleccionada le vamos a dar a aceptar cuando cuando vayamos que le damos a aceptar aceptamos luego acá y este cerramos acá y se nos va nos va a salir una opción diciendo que va a hacer los cambios esperamos que haga los cambios se nos va a ir este y de allí se nos va a solucionar este problema bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirse por favor denle me gusta por favor eso no cuesta nada como agradecimiento compartanlo en sus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego